Desde la capital del De Mare, Culiacán, Sinaloa, su compadre Sazuete, los de Culiacán, acompañan a nuestros amigos, los nuevos, originales, oiga, les enviamos este corridase y lo desciframos de la siguiente manera, dice... A como ladran los perros cuando uno sube y va progresando Todo les empieza a incomodar, y están muy pendientes de lo que haces con debate ¿De dónde vienen pa' poderme criticar? Pero ni me vienen ni me van Me vale verga ¿Dónde van a superarme? Hablando mal y tirando mierda Ya traen bien cagado ese pañal Coman porque ven que a mi me quieran donde quieran Que me paro a mi la gente me respeta Ustedes me invitan, no me llegan Y eso les pesa Aquí conmigo anduvieron Y en ese tiempo se les vio el brillo La avaricia supera el caimán Y solo todo quiere tragarse No se llena y entre ustedes hay uno profesional Ya tiene experiencia pa' robar Es una fiera Es una fiera Es una fiera Yo a lo que le puedo agradecer A mis padres por darme la vida Y a Diosito que me cuida presente lo he de tener Que respetame por tu oye Y si no hay guerra Juliaca es nuestra casa La verdad capital del desmadre Yo solamente quise aclarar Todas las cosas que andan diciendo Y nos guachamos Soy su amigo con las cuatro de calar Por pa' delante no hay pa' más Y sin problemas Y no hay pa' más viejo